Un poco descoplado Muy bien Señor Jesús Tú eres la roca sufrirme de mi esperanza Y por tu amor Ayer vive cantando mi corazón Ya soy feliz Pues tu presencia infinita Llena de gracia Al alma mía Por lo que donas con gozo esta canción Señor Jesús Tú eres la roca sufrirme de mi esperanza Y por tu amor Ayer vive cantando mi corazón Ya soy feliz Pues tu presencia infinita Llena de gracia Al alma mía Por lo que donas con gozo esta canción Aunque el mundo te desprecí Yo te seguí adorando Nuestro amor es mi delicia Por eso vivo cantando No me importa lo que digan Yo te seguí adorando Pues un día en el cielo Un día de duro gozando Y de entregar la belleza De vivir por algunos años Contemplando la hermosura Y de entregar la hermosura Y de entregar la hermosura Y de entregar la hermosura mi más contento adelando tu salvación que bueno es sentir el pecho y el alma lleno de gracia por la voluntad de tu perfecto, glorioso y eterno amor tu gran poder en el de amor Señor que nunca es para acá y hace que el ser mi más contento adelando tu salvación que bueno es sentir el pecho y el alma lleno de gracia por la voluntad de tu perfecto, glorioso y eterno amor aunque el mundo me desprecio me seguiría adonando tu amor es mi delicia por eso digo cantar no me importa lo que me diga yo me seguiría adonando pues un día hay que el cielo mirar y durar gozando y tener la dicha inmensa de vivir con algo sano contemplando la hermosura de tu ser mi recanto amor aleluya aleluya que sea